La vida me empezó a cambiar, la noche que te conocí Tenía poco que perder, y la cosa sigue así Y aún me hiciste en las rayas, y me pedo en medio de hacer Pensé que todavía es un niño, pero ¿qué le voy a hacer? Es lo que andaba buscando, el doctor recomendando Creí que estaba soñando ¿De qué me andaba quejando? No sé qué estaba pensando Voy pa'l cielo, voy pateando Me enamoré, nena me enamoré Lo vi solito y me lancé, nena me enamoré Nos enamoramos, mira qué cosa bonita Me encanta esa barbita, qué boca más redondita Y baile, hasta que me canse, hasta que me canse Baile, y me enamoré Nos enamoramos, un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos, me quedo otro ratito Contigo yo tendría dos hijos Empecemos por un par, solamente te lo digo Por si quieres practicar lo único que estoy diciendo Vayámonos conociendo, es lo que está proponiendo Nos vamos entusiasmando Nos vamos entusiasmando, todo nos va resultando Qué bien lo estamos pasando Me enamoré, nena me enamoré Lo vi solito y me lancé, nena me enamoré Nos enamoramos, mira qué cosa bonita Qué boca más redondita, me encanta esa barbita Y baile, hasta que me canse, hasta que me canse Baile, y me enamoré Nos enamoramos, un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos, me quedo otro ratito Adiós